¡Ay, Dios! Vamos a... Ahora en mi vaso, ¿sí? Pero pa' convencer siempre se demora Se me hace la dura porque está buena Y en la cama tiene un diploma Parece que encima no tiene venas Todo en la llave siempre me llora No le gusta tocarte más Pero le encanta que me la coma ¡Vamos! ¡Vamos!